¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los nuevos desafíos de la reina del cubo. Hoy salieron nuevos estilos y vamos a ver que en este video vamos a sacar la guadaña. Para poder sacar la guadaña, antes que nada, para ponerlos un poco en contexto, vamos a tener que terminar todos los desafíos de la página 1. Si no los has terminado, acá arriba te dejo una tarjeta en la cual vas a poder ver todos los desafíos, cómo se completan. Una vez que los terminas, ya vas a tener estos. Y ahora sí amigos, para poder hacer estos desafíos, vamos con el intro y vamos adentro de una partida. El desafío consiste en que tenemos que hacer 150 puntos de daño con la guadaña del paralelo. Para poder encontrar la guadaña del paralelo, lo vamos a tener que encontrar dentro de los cofres morados que se encuentran en todas las zonas del paralelo o ya sea que se le agitemos a un enemigo. Entonces, vamos a enfocarnos primero en obtenerla. Ahí está. Aquí tenemos una guadaña. Simplemente la tomamos y ahora hay que buscar enemigos para darles con todo. Mira, otra guadaña aquí. Esta es legendaria y me voy a quedar con esta combinación. Así, para poder escapar y utilizar la guadaña lo más rápido posible. Mira, aquí tenemos a alguien. Nuestra posible víctima. Venga, ahí está. Muerto. ¿Qué creías amigo? ¿Que iba a estar fácil esta pelea? No, así no es. Ahí está, vamos sumando. 60, 150. Ahí está, perfecto. Ya tenemos nuestro desafío de hacer 150 puntos de daño con el agua daña. Ahí está, perfecto. Ahora simplemente tendremos que ir al lobby y conseguir nuestras recompensas. Una vez ya en el lobby vamos a ver que ya tenemos nuestras recompensas. Ahí tenemos 10 estrellas de que somos 2 niveles y vamos a ver que tenemos aquí todo lo que hicimos en partida. En este caso, la recompensa de haber completado el contrato del tablón va a ser esta. El aerosol, un rostro majestuoso. Y en caso de haber hecho el desafío de haber cumplido 150 daños con la guadaña del paralelo, nos van a dar, aquí está, nuestra herramienta de recolección, renderizador de la realidad. Ya sea que lo tengamos en el estilo que es como blanco y el estilo que es negro. Bastante interesante. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba y compártanlo con sus amigos para que también sepan hacer estos desafíos. Me ayudarían mucho utilizando el código SASUKV13 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.